La ventana no. Es cierto la llegada de Juárez como Germán Gutiérrez. Esa no es la misma que la ventana, señor. No, no, son dos preguntas diferentes. ¿Y le dimos a Germán Gutiérrez? No, no le dimos. A ver. Muchas buenas reuniones con los directivos. Gente muy especial, gente muy querida, muy familiar, muy amable. Me da tranquilidad, me da seguridad, me da confianza, pero todos los rumores son mentiras. Son mentiras. En el Junior, ustedes saben más que yo, que siempre se habla para mejorar. Y lo primero que me han dicho los directivos del Junior es qué necesita para mejorar. Y ahí va la conversación. No hay nombres todavía. Juan Carlos. No hay nombres. Pero fíjense en esta parte. Primero dice, todos esos nombres son mentiras. Cuando el colega del Heraldo le preguntaba sobre Germán Gutiérrez, que sigue entrenando con el equipo, por Juan Sebastián Quintero, entre todos esos nombres que también han sonado. Pero él al final, fíjense que dice, no hay nombres todavía. ¿Quién no los hay? Falta tres, cuatro días incluso para abrir esa ventana libre. O sea, yo creo que de todos modos tampoco cierra la puerta en definitiva. No, y como sabe que aquí cualquier cosita se filtra y se infla y cobra más y todo el tema. Porque él dice, esos nombres son falsos con relación a los que el colega le había mencionado. Pero no cierra la puerta del toque. Bien pensado ahí, hay que leerlo. Te lo juro, te toca analizarlo con los gestos. Con los gestos. Ahí era mi espía en todas las preguntas y que, ¿quién habla ahí? No, este va. Ah, bueno. Y le respondí a los colegas. O sea, él sabe cómo en la... Bolillo, viejo zorro, Dios mío, en la vida. A ver. Mire, en ese tema de traer jugadores... O sea, usted entendió que viene un jugador. Yo entendí más o menos por ahí. Sí, pero ¿qué jugador va a venir hoy a estas alturas? Por lo menos yo en lo personal no estaría de acuerdo en que hoy el equipo se reforzara con un jugador que no está activo. Porque para recuperar... A mí me dijeron que no iba a venir nadie. Y yo le creo a esa información. Y fíjese que también... Y tendría esta lógica. Habla está hablando con las directivas. Yo creo que dialogar con las directivas recién llegadas no solamente es para decir no, es que no fue bien o no fue mal contra Santa Fe. También estaría diciendo, hombre, Don Fuad, aquí tal vez necesitamos a alguien. Ojo, yo no estoy diciendo que venga alguien. Pero ese último pedazo me da a entender que no le cierra la puerta a una posibilidad de que pueda contratar a algún jugador junior la próxima semana. Una pregunta que es la vida de un muchacho que creo que ofrecieron por acá, pero no sé, creo que ya tiene contrato. No sé con quién. Creo que debe estar vinculado a un equipo. Felipe Aguilar, el central de Nacional. Pero no, Paranaense quería venderlo. Sí, yo creo que ellos querían hacer otra negociación. Ellos solo querían venderlo. Pero recuerda que lo han ofrecido a Junior. Él estuvo en Nacional, pero lo ofrecieron a Junior. ¿Se acuerda cuando Don Fuad le preguntaron por Víctor Cantillo? Esta vez no, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta vez no. Bueno, dale. Ténganlo ahí presente también. Bueno, ese es un jugador. No, ese man vuelve y aquí... 20.000 abonados más. Está en Lanús, Holman. ¿Está en Lanús? Sí, él es de Lanús, pero Paranaense era su dueño, entonces no lo prestaron, pero creo que en Lanús no juega. Creo que en Lanús no juega. Sí, señor. Está un poquito perdido. Sí, a mí igual Felipe Aguilar no es que sea un favorito. Pero problemas de lesión también tiene él. O sea, no sé, yo no... Hubo una lesión grave. El Nacional no le fue mal. No, no, no. Yo creo que le fue muy bien. Lo vinieron y todo el tema. Pero, yo no sé, a mí en esa Copa América de Estados Unidos le pintaron la cara bravo. Sigue preguntando por Giovanni Moreno. Hombre, qué vaina. No, no. Yo no entiendo eso. No, imagínate. No vino hace ocho meses, nueve meses. Centro de recuperación. Sí veo a Giovanni Moreno llegando a Once Caldas. ¿Ya llegó a Once Caldas? O el Deportivo Cali. O el Deportivo Cali. Ese descenso va a estar bravo. Cali están perdiendo en estos momentos 1 a 0.